Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez una noticia sobre Pokémon, esta vez es una cosita sobre Pokémon Global Link, bueno más bien son las nuevas funciones que directamente tendremos ahora en Pokémon Global Link. Ya sabéis, con una nueva versión en Pokémon Global Link, una versión actualizada, ya sabéis, el sitio web que podemos sincronizar con Pokémon Sol y Pokémon Luna, pues estará disponible coincidiendo con el lanzamiento ya sabéis de ambos juegos. Así que Pokémon Global Link, el sitio web por así llamarlo, que conecta a jugadores de todo el mundo, ya sabéis que discontinuará sus servicios en Pokémon Rubio y Omega, Pokémon Zafiro Alpha, Pokémon X y Pokémon Y. Se actualizará para funcionar con Pokémon Sol y Pokémon Luna cuando estos salgan a la venta, así que ya sabéis que tenéis también ofertas para gastarnos las Pokémillas y todas esas cositas para pasar los objetos a nuestros juegos, ya sabéis Pokémon X o Y, y Zafiro Alpha y Rubio y Omega para luego pasarlos a Pokémon Sol y Pokémon Luna. Ya sabéis que podremos realizarlo por el banco de Pokémon, que ya sabéis que se puede realizarlo. Pasamos al banco de Pokémon Online, nos descargamos en Pokémon Sol y Pokémon Luna y podremos disfrutar súper fácil, cómodo y con una Nintendo nos vale. Con esta actualización se incluyen algunas nuevas funciones que nos permitirán disfrutar aún más, si cabe, todavía de los combates Pokémon. Combates por puntos con entrenadores de todo el mundo, como estáis viendo en la imagen. Los combates por puntos ofrecen la posibilidad a entrenadores de todo el mundo enfrentarse entre sí con sus Pokémon favoritos para alzarse con el título de mejor entrenador. Podrás usar el sitio web tras hacerte miembro de Pokémon Global Link y registrar nuestra copia de Pokémon Sol y Pokémon Luna. La actualización para los dos nuevos juegos vendrá acompañada de cambios en los formatos de combate y otras opciones que os explico a continuación. No os preocupéis que si alguno no sabe cómo registrarse, cómo vincular nuestra cuenta de Pokémon Global Link y nuestro juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna, no os preocupéis que en cuanto salga os lo enseñe directamente con mi cuenta principal. Claro está, no vais a ver ni el nombre, no vais a ver la contraseña, pero vais a poder ver que con mi propio juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna lo voy a vincular a mi cuenta y que todo funciona, ¿vale? Y luego por supuesto os haré un nuevo tutorial, igual que tengo un tutorial de cómo inscribirse a torneos en línea de Pokémon X, Pokémon Nioh, Rubio Omega o Zafiro Alpha, pues lo mismo haré con Pokémon Sol y Pokémon Luna porque os ha gustado muchísimo esa sección, me gusta ya sabéis hacer tutoriales y que todo el mundo pueda participar en esos combates y disfrutad de esta pedazo de chaca que es, ¿vale? Os puedo decir que son los reglamentos de combate. Además de los tres reglamentos ya existentes, en los combates por puntos, ya sabéis, individual, doble y especial, pues se va a añadir un nuevo para el combate VCS. El individual, ya sabéis, los entrenadores se enfrentan con un máximo de un Pokémon al mismo tiempo. El doble, los entrenadores se enfrentan con un máximo de dos Pokémon al mismo tiempo. El especial, pues cada temporada se publica un reglamento especial de forma que los entrenadores pueden disfrutar de combates diferentes a los clásicos combates individuales y dobles. En la primera temporada, que dará comienzo el 18 de noviembre o el 23 de noviembre en Europa, se prevé un formato especial de combate individual que nos permitirá emplear Pokémon que no pueden participar en otros reglamentos. Viene siendo lo que son los Pokémon legendarios, los Galeo y Nolala, el Magiana que puede obtenerse mediante el lector de QR, el Rindia de Astro, sobre todo de la demo especial y muchos más que si nos irán desvelando más posteriormente. El nuevo reglamento de los para los combates de los campeonatos mundiales. Este es el cuarto y el nuevo reglamento que nos permitirá a los entrenadores jugar todo el año con el reglamento oficial vigente en los campeonatos mundiales de Pokémon, que se celebran cada año para decir cuáles son los mejores entrenadores Pokémon. Podremos probar el nuevo reglamento que se usará en el campeonato mundial de Pokémon 2017 a partir del lanzamiento de los nuevos juegos. Los puntos más importantes del nuevo reglamento del campeonato mundial de Pokémon 2017 son los siguientes que os voy a nombrar. Los combates dobles solo se pueden librar con Pokémon que aparecen en las Pokédex de la región de Alola, excepto los Pokémon legendarios y los singulares, eso que quede claro. No se puede usar megapiedras porque en Alola está bien claro que no es la forma de origen, por así decirlo. Las megapiedras vienen de Kalos y no son de Alola, entonces no se puede utilizar. Eso sí, los movimientos Z sí que se pueden utilizar. Y solo están permitidos los Pokémon que se puedan obtener, Pokémon Sol y Pokémon Luna. Es decir, nos tendremos que hacer un equipo con los Pokémon de Alola que no estarán nada mal esos nuevos Pokémon de Alola en las nuevas habilidades. Eso sí, cuando tenga tiempo os haré análisis de los Pokémon y los subiré al canal para que luego podáis decidir cómo haceros vuestro mejor equipo competitivo despreciendo como os guste jugar. También tenemos tiempo individual en combates por turnos. Es decir, el tiempo individual es una nueva regla que se aplicará en la configuración del tiempo de combate y consiste en la imposición de un máximo de 60 segundos por turno para realizar cualquier acción y un máximo de 10 minutos por combate por cada jugador. En caso de que uno de los dos jugadores rebasase estos 10 minutos, pues directamente pierda el combate. Este cambio supondrá combates más rápidos y mucho más emocionantes porque no te da tiempo casi ni a pensar. Una notita de esto es que la proyección de ciertos Pokémon legendarios y singulares en los combates individuales y dobles pues sigue vigente como en las ediciones anteriores que hay algunos que no se pueden utilizar. Además, también los Pokémon diferentes de Pokémon Sol y Pokémon Luna, todos aquellos que podremos obtener Pokémon X, Pokémon Y, Ruy, Omega o Zafiro Alfa se podrán usar de acuerdo a este reglamento en combates por puntos tanto como en combates individuales como dobles a partir de la actualización del banco de Pokémon de enero del 2017 que ya todos sabemos y durante un periodo de tiempo determinado. Luego también tenemos combate contra los Pokémon de otros jugadores es decir, en Pokémon Sol y Pokémon Luna podemos registrar Pokémon que usemos a menudo en nuestros equipos de combate y ya sabéis que pueden contener de 1 a 6 Pokémon y es posible formar unos 6 equipos y un mismo Pokémon puede registrarse en equipos diferentes que es una de las nuevas cosas ahora que ha salido y luego cuando Pokémon Global Link se nos actualice para Pokémon Sol y Pokémon Luna pues añadirá esta nueva función que son los equipos de préstamo de QR Code de los códigos de QR los jugadores podrán combatir públicamente podemos compartir públicamente nuestros equipos y usar los códigos de combate formados por otros leyendo sus códigos QR en Pokémon Global Link y ahora directamente podremos participar con ellos en combates en conexión y en ciertos combates por puntos y por supuesto, os digo una cosa ¿qué tal si intentamos combatir contra los Pokémon de los jugadores que ellos son expertos, por así llamarlos que son los vencedores de los campeonatos mundiales? eso sí que sería, sobre todo para divertirnos porque la paliza nos la van a pegar pero bastante bien luego también hay una nueva cosa y es que llegan los minijuegos globales estos minijuegos globales, disoros disponibles durante periodos concretos permiten a entrenadores de todo el mundo participar juntos en minijuegos de la Festiplaza de Pokémon Sol y Pokémon Luna, claro está el primero de estos minijuegos tendrá como lema captura muchos Pokémon y se espera que llegue a finales de noviembre como su nombre indica consiste en capturar tantos Pokémon como podamos independientemente de su especie los objetivos del minijuego como el número de Pokémon necesarios se especificarán en Pokémon Global League momentos antes de que el minijuego esté disponible puedo decirnos una cosita y es que tenemos que registrar nuestra copia del juego en Pokémon Global League para que se nos muestren nuestros resultados luego también podemos organizar nuestros propios torneos amistosos es decir, en el nuevo sitio web de Pokémon Global League podemos seguir compitiendo en torneos en línea oficiales al igual que antes, pero eso no es todo se ha añadido una nueva función que nos permitirá organizar nuestros propios torneos amistosos y personalizar las reglas a nuestro gusto en los torneos amistosos podremos disfrutar de dos monstruales distintas para los combates tendremos torneos también en línea en estos torneos ya sabéis que se empareja con otros jugadores a los que tendremos que enfrentarnos para ver quién se hace con la victoria y estos torneos pueden estar abiertos a todo el mundo aunque también es posible restringirlos para que solo puedan participar unos entrenadores especificados y cuando el número de participantes se exceda en una cantidad determinada también se hará un cálculo de la clasificación de los Pokémon al igual que sucede ya sabéis en los torneos de línea oficiales que hay actualmente y bueno, ya para terminar porque pedazo de noticia que os estoy contando todas estas nuevas cosas de Pokémon Global League y eso que os lo estoy diciendo así más o menos todo rápido os puedo decir hay torneos en directo ya es lo último ya y esta opción nos permite realizar torneos en los que todos los participantes se reúnen en los mismos lanzamientos es decir, se genera un código QR ya sabéis un código de certificado digital de un jugador que obtendremos en el reglamento del torneo y los participantes pues directamente pueden escanear nuestro código QR para poder participar en ese torneo en el reglamento previamente establecido que para mí esto es una de las mejores cosas que se puede hacer porque cuando ya juegue a Pokémon Sol y Pokémon Luna que me va a pegar la piciada del mes lo más seguro cuando salgan pues intentaré criar Pokémon que sean habilidades especiales o algo de eso para luego para luego crear como un torneo crearé un torneo vosotros participaréis y los que ganen pues se llevarán esos Pokémon criados por mí especialmente ya que nada será subir los de nivel al nivel 100 y ya está porque los Yps y los Eps intentaré ponérselos yo y las habilidades los ataques y todo también así no os preocupéis que si intento los darlos al nivel 100 pues los daré al nivel 100 pero bueno es una cosita que más me ha gustado de todas estas noticias que nos han saqueado nuevas las nuevas funciones de Pokémon Global Link esta es la que más me ha gustado y bueno si veo que a vosotros también os gusta puede que lo haga más de una vez y haga más de un torneo sobre todo para eso para que luchéis entre vosotros y por supuesto yo también participando en mi propio torneo aunque sé que vais a ganar que sabéis más que yo de estas cosas del mundo competitivo así que nada más espero que os haya gustado esta noticia y nada más gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!